Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy En el video de hoy vamos a hablar acerca de las wallets que podemos usar dentro del ecosistema de ToneCoin o de Tone Ecosystem, para ser más precisos De las innumerables opciones que hay, voy a tomar dos únicamente para que el video no se haga largo ni tedioso y la idea es que aprendamos a usar sobre todo la wallet nativa que funciona dentro de nuestra aplicación de Telegram y una wallet que podamos usar ya sea en nuestro celular, en el PC o en la versión de navegador o la extensión de navegador Entonces sin más preámbulos, antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle ese firulike activar la campana de notificaciones para que se mantengan al día con el contenido que voy liberando y los invito a que se suscriban a Telegram, recuerden que tenemos grupo y canal ya saben que canal es comunicación de una vía y el grupo si entre todos conversamos el canal es para compartirles directamente toda la información y en el grupo conversamos de lo más importante que vamos realizando como comunidad entonces, sin más preámbulos, como se los decía, la página tonk.org y aquí entramos en el menú de usar antes de empezar con esto, quiero decirles algo importantísimo Telegram tiene más de 900 millones de usuarios y miren lo que saca con Telegram podemos enviar dólares digitales a cualquier persona en cualquier lugar del planeta esto es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta porque hay muchas personas que viven en otros países y le necesitan enviar dinero a sus familias y todo lo que son estos sistemas de envío de entre fronteras cross border como su término lo dice en inglés o remesas como Western Union, Western Digital todos estos sistemas de pago son supremamente costosos y cobran fees enormes por estos traslados y estos envíos entonces lo interesante de esta función que podemos activar con la wallet nativa de Telegram es que podemos enviar dólares digitales a cualquier persona en cualquier lugar del mundo y se hace tan sencillo como ya lo vamos a ver en este momento entonces sin más preámbulos como se los decía entramos en el menú de usar y venimos a obtener un monedero con eso ya estamos abriendo la sección de Tone Wallet entonces que es importante tener en cuenta aquí con la versión de todos los monederos podemos ver todas las opciones que hay que son muchas inclusive como se los decía podemos manejar Tone Coin dentro de nuestra SafePal podemos manejarlo también dentro de la Tangent Wallet haciendo un par de cosas que todavía me falta definir cuando ya las tenga claras se las compartiré acá pero si usted tiene una Ledger Nano también lo puede tener si usted tiene la BitJet Wallet de Web3 también lo puede tener si se dan cuenta la Tangent ya está aquí realmente no es un proceso difícil simplemente hasta ahora me di cuenta que se podía hacer y quiero hacerlo pero en otro video ya probando previamente para no estar probando en la creación del video si usted es nuevo en el mundo cripto si está recién llegado al canal recuerde que mi nombre es Fede y mi intención y mi propósito no es otro que compartir con usted información de mucho valor y entonces en ese momento usted entra aquí donde dice principiantes en cripto para que usted pueda acceder a una información mucho más digerible fácil de usar y por eso les decía que quiero iniciar con estos dos la Wallet Nativa que se ejecuta dentro de la aplicación de Telegram y Tongue Keeper que se puede instalar en utilizar vía web en su sistema operativo Android iOS, en Linux en Mac OS en la extensión para navegador de Google Chrome y de Mozilla Firefox entonces entremos de una a ver cómo funciona la Wallet cuando le damos clic acá sobre Wallet pues nos abre el Telegram y al abrir nuestro Telegram nos está abriendo un mensaje no mensaje sino un pop-up una ventana como esta si usted está entrando a su Telegram pues simplemente va a ver aquí a mano izquierda donde dice Wallet y lo señala como New voy a hacer el proceso de creación de una Wallet que no voy a usar está creada para fines didácticos para que usted sepa cómo es el proceso como fines educativos pero no es mi Wallet así es de que pues es para que lo tengan claro hago todo el proceso para que usted lo vea y pueda hacerlo allá en su casa paso a paso en forma sencilla aquí simplemente agregamos decimos que estamos de acuerdo con los términos de uso si usted quiere leer los términos de uso que se lo sugiero que lo haga siempre es bueno leer los términos de uso para saber a qué atenernos saber qué información oculta hay qué debemos saber y aquí siempre es importante darse cuenta que está discriminado los riesgos las responsabilidades las obligaciones los deberes los derechos pero sobre todo aquí al final es importante que usted lo tenga en cuenta y pues básicamente la resolución de conflictos quien responde esto siempre hay que leerlo yo me tomo el trabajo de leerlo no lo voy a hacer acá para no hacer largo el video entonces agregamos estamos de acuerdo con los términos de uso y le damos clic en ok quiero primero mostrarles este corto GIF en el que nos muestra cómo empezar y de esta manera ya nos está abriendo este pop-up que es la wallet la aplicación de la wallet si usted no la encuentra fácil simplemente escribe arroba wallet en el buscador denme un segundo aquí arroba wallet de pronto no se está viendo todo no se está viendo todo porque la pantalla está corta listo la voy a poner ahí para que se pueda ver bien y usted pueda ver todo hasta el final sin perderse de nada entonces como les decía aquí arriba en el buscador usted coloca arroba wallet y de esta manera la está invocando si no la encuentra fácil entonces hace esto dese cuenta que aquí ya a mano derecha le está abriendo la wallet y aquí es donde ya empezamos a ver esta información que nos muestra como son las características de la wallet la wallet dentro de su cuenta de Telegram nativa simplifica los pagos las transferencias es gratis fácil, rápido y es como enviar un mensaje aquí podemos comprar holdear enviar Toncoin, Bitcoin y Tether sin ningún problema de forma segura y confiable para millones de usuarios más de 900 millones tiene esta plataforma entonces esto es lo que hace interesante este ecosistema y nos permite simplificar los pagos haciéndolos de manera instantánea y y gratuita ahí ya se repite de nuevo el video entonces que más podemos ver aquí con la wallet dentro de Telegram podemos fácilmente comprar Bitcoin podemos enviar Tether podemos enviar dólar digital o Tether para que usted lo entienda es el dólar digital de un de una cuenta a otra a nivel mundial totalmente gratis y también podemos recargar nuestra wallet de manera gratuita si usamos los dólares digitales aunque si usamos Tether también es muy económico entonces esto está genial por eso ya luego lo siguiente que tenemos que hacer es venir a este menú y decirle abrir wallet y de este momento de esta manera ya nos abre la wallet el pop-up que va a estar abierto aquí en un momento está un poco lento déjenme listo entonces volvemos a abrir wallet le damos clic en open wallet si está un poco lento ya nos abre este pop-up que usted lo ve aquí y ahí ya empezamos recuerden que cuando escuchen la campana es que el snowball bot está trabajando y está haciendo muy bien su trabajo y como lo vemos aquí en telegram no vamos a dejar que nos distraiga entonces volvemos a nuestro estatus de la wallet listo entonces como les decía aquí podemos nos da la bienvenida dependiendo del país en el que usted se encuentre entonces fácilmente acceso a cripto a comprar vender intercambiar cripto usando el peso colombiano integrada totalmente en nuestro telegram podemos usar cripto dólares y entonces le damos let's go para ya iniciar de esta forma ya tenemos nuestra wallet y aquí empiezo con la información de mucho valor lo primero en este momento la wallet nativa de telegram está haciendo un 50% de APY para dejar Tether en stake entonces cuando entramos acá desen cuenta que faltan 24 días 18 horas y 25 minutos para que se cierre esta campaña en la cual obtenemos un 50% de APY sobre el Tether que dejemos en la wallet estas recompensas se reclaman diariamente sobre 30 millones o el equivalente de 30 millones de esta piscina de premios usted puede depositar y retirar en cualquier momento ganarse el 50% de APY por dos semanas luego el 25% de APY recompensas por las siguientes dos semanas entonces no está nada mal para que usted se motive y aprenda a usar esta wallet y ponga por dos semanas unos Tether a que a que trabajen por usted y simplemente con darle aquí clic en Start Earning ya comienza el proceso entonces antes de irnos allá pues hay que primero aprender a utilizar nuestra wallet entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es aprender cómo enviarnos dólares entonces cómo adicionar cripto podemos comprar cripto con tarjeta de crédito como lo vemos aquí podemos comprar dólares Stonecoin o Bitcoin digamos si usted quiere comprar dólares entonces puede enviarse peso colombiano cualquiera de estos tipos de monedas fiat sin ningún problema como está comprando con su tarjeta de crédito no hay ninguna restricción ahí a menos de que su país o su banco tenga algún tipo de restricciones que puede pasar hay que probar para validar que no sea así la segunda opción es comprar a través de un mercado P2P miren lo interesante ya dentro del mismo Telegram tengo este ecosistema y esta funcionalidad P2P con la cual puedo hacer transacciones rápidas puedo habilitar medios de pago o puedo hacer un acercamiento responsable con otros proveedores de este servicio entonces si usted puede decir que quiere comprar o que quiere vender en este caso usted quiere comprar aquí por ejemplo como estoy en este momento y detecta que estoy en Colombia me dice que un TomCoin equivale a 29.422 pesos con 49 centavos y que lo puedo pagar a través de Neki o Mobi que son sistemas de pagos en línea pagos esta banca fintech que llaman o bancos online y de esta manera puedo muy rápidamente crear un anuncio por ejemplo para compra o para venta y ya ahí puedo activar las notificaciones y puedo hacer mi compra y la tercera forma que es de adicionar cripto es a través de una wallet externa entonces yo me puedo enviar dólares acá me puedo enviar TomCoin me puedo enviar Bitcoin y este envío es muy fácil y si lo hace utilizando la red de Tom como lo vemos acá usted simplemente escanea esta wallet o copia esta address y desde la gran mayoría de exchanges nativos por ejemplo desde KuCoin usted se puede enviar vía utilizando la red de Tom a esta wallet cero fees cero fees si ya la red de Tom es muy económica y nos cobran un dólar si se hace utilizando voy y repito si se hace utilizando la red desencuentra que aquí les señalo la red de Tom y no la red de Tron no se confundan con Tron y Tom esta es la red de Tron TRC20 y esta es la red de Tom y como les digo he probado la funcionalidad usándola desde KuCoin o sea KuCoin usted lo que hace es buscar en cuáles exchanges se puede comprar se puede comprar sin ningún problema Tom Coin usted aquí en esta misma página puede ver cuáles son los exchanges centralizados aquí coloca intercambios de monedas y se da cuenta desde cuáles puede hacer este proceso dice cuenta que KuCoin es el que yo más uso y he hecho esta prueba varias veces también está OKEX Bybit Bit esos desde el punto de vista de exchanges centralizados desde exchanges descentralizados pues tenemos Uniswap PancakeSwap estos son centralizados también este es descentralizado este también es centralizado perdón y MEX también es centralizado bueno ahí hay varios para los que los que gusten probar desde cuál exchange pueden hacerlo entonces ese es el procedimiento compran sus compran sus TomCoin o compran sus Tether y se los envían aquí utilizando la red de Tom simplemente escanean esta wallet y se envían los fondos y ya una vez que tienen los fondos aquí ya pueden hacer un swap para aquí hacen el exchange para pasarlo a TomCoin a Bitcoin y digamos si se quieren aprovechar de esta promoción de este 50% de APY por dos semanas dejando su Tether en la wallet pues simplemente ya los tienen ahí y ya están aplicando de esta manera es muy simple de usarla ahora como le agrego la seguridad a la wallet entro acá arriba en estos tres puntos y me voy a a settings aquí en configuración o settings entro en show tone space ya y cuando hago esto obviamente me va a mostrar mis frases semilla y son las frases que yo tengo que anotar muy bien de manera segura aquí puedo configurar un password si usted habilita su password para darle más protección a su wallet y de esta manera pues ya le puede endurecer el nivel de seguridad si hace un KYC usted puede aumentar los niveles que puede enviar pero digamos que en el nivel básico usted va a poder enviar por día hasta mil dólares que me parece más que suficiente para si usted tiene un pariente en otro país que le gira unos dólares mil dólares diarios hasta 15 mil dólares por mes pues es una cantidad más que suficiente si no quiere hacer el KYC pues lo maneja de esta manera si si ya quiere subir un poco esos montos pues verificando su National ID o sea su cédula o su tarjeta de identidad nacional pues puede sumar hasta 50 mil euros por día mire y 500 mil euros por mes ya se pone interesante y en el Advanced que ya usted certifica su prueba de residencia pues ya no tiene límites mire todos infinito que esto es genial para los que necesitan hacer este tipo de remesas sin tener que pagar sobrecostos esto es lo más importante aquí con Wallet News es importante que usted se vea esta sección y el Wallet FAC porque aquí podemos ver todo lo que hay de material para leer y para enterarnos aquí vemos por ejemplo cómo funciona la promoción de la cual les acabo de hablar que son 50% de APY por dos semanas dejando sus dólares digitales en su Wallet ya con el simple hecho de hacer esto usted está reclamando diariamente esas recompensas es algo que yo voy a hacer pero con mi Wallet ya personal no lo hago aquí porque esta es una Wallet de prueba o de educación pero por dos semanas usted puede probar esta Wallet darse el permiso de ver que tan bien funciona y aprovecharse este 50% de APY por dos semanas las dos semanas siguientes de esas dos semanas primeras va a obtener un 25% de APY entonces una forma genial para invitarlo a usted a que use esta Wallet y compruebe cómo funciona de bien de esta manera pues nos vamos empapando y aquí podemos ver el resto de noticias cómo se agrega el Passcode para darle más seguridad cómo se se transfieren NFTs ahí usted puede ver mire este es el video en el que les cuento esta novedad de este 50% de APY para que usted se dé cuenta que está promocionado directamente en la Wallet nativa de la red de Telegram y esto ya es una realidad no es que venga pronto esto lo este mensaje es viejo como ya ustedes se dan cuenta es un mensaje de hace dos semanas pero ya en este momento está vigente la promoción y le quedan apenas 25 días para eso entonces de esta manera entonces cubrimos ya el tema de lo que es la Wallet nativa dentro de la app recuerden que así como funciona en el cliente o en la app para el sistema operativo también funciona de la misma manera en su celular usted simplemente se viene aquí al menú busca Wallet y ya con eso puede hacerlo en su celular sin ningún problema Wallet acá y ahí ya tiene toda la funcionalidad si no la encuentro fácil como les decía en el menú de buscar colocan arroba Wallet y ya así como aparece aquí arroba Wallet y ya ahí pueden abrir entonces que más pueden tener aquí los términos de uso y ya con eso usted ya aprendió a manejar esta Wallet y ahora sí pasamos a ver la versión para el navegador y para el sistema operativo Android Windows que lo pueden hacer con Tongkeeper Tongkeeper la página es wallet.tongkeeper.com y entonces aquí simplemente pues vamos viendo que es una Wallet de clase mundial que tiene seguridad punto a punto encripción punto a punto y aquí podemos ver las diferentes formas en las que podemos trabajar con esta Wallet usted le dice que crear una nueva Wallet recuerden siempre como se los he explicado desde desde que hago tutoriales de Wallets usted utilice una un documento de texto con el cual pueda copiar sus palabras imprímalas guárdenlas en una carpeta y no las deje a merced de que cualquiera se las pueda ver yo esto lo estoy haciendo porque es didáctico y educativo esto no se lo voy a mostrar a nadie pero lo estoy haciendo es para que usted más o menos vea un procedimiento que funciona que está comprobado yo se los cuento desde mi punto de vista como consultor de seguridad informática y como ingeniero de sistemas que que es un buen método un buen hábito escribirlas ya sea en un cuaderno o como lo hago yo yo no guardo el documento simplemente abro lo imprimo en mi impresora y este archivo no lo guardo por lo tanto nunca quedó el registro en mi disco duro y de esta manera pues tengo y aquí mismo usted puede establecer su contraseña una contraseña pues que no le quede difícil olvidar olvidar no le quede difícil recordar mejor que sea muy fácil de recordar para que usted fácilmente haga algo como por ejemplo telegram reemplaza las es por tres y la a por una arroba telegram por ejemplo y el año en que usted nació 1985 por ejemplo esta es una contraseña y si le pone aquí wallet es mucho mejor una contraseña fuerte segura que usted la va a recordar y que le va a servir para mantener seguro sus activos entonces ya como copiamos estas palabras ya seguimos acá el proceso yo voy a minimizar un poquito esto acá para poder no tener que salirme de esta sección le doy continuar aquí me pregunta la quinta palabra entonces veo que la quinta palabra es allow la décima palabra que es pil píldora y la 23 que es zoológico listo confirmo pego mi password acá lo re reescribo y ya tengo mi wallet totalmente funcional si usted quiere guardar su contraseña ya tiene su wallet totalmente funcional siempre recuerden validar que el backup se puede hacer que ustedes puedan restaurar su backup sin ningún problema aquí pueden ver los movimientos que han tenido y este es un exchange descentralizado del cual voy a hablar en otro video ahí viene información muy buena esto lo veremos en otro video aquí lo importante es que usted le ponga la seguridad informática más grande que pueda a su wallet recuerde que puede recuperar su frase semilla aquí le va a pedir su contraseña la coloca y puede volver a ver su contraseña perdón sus palabras semillas sus frases semillas que es muy importante que siempre revise que su su frase semilla funciona usted le puede poner aquí el log screen para que automáticamente después de determinado tiempo de inactividad bloquee la sesión que más puede tener acá usted le puede cambiar la moneda si usted quiere ver sus ahorros en euros en rubros en yenes en peso colombiano etc el lenguaje si usted quiere poner esto en español italiano o ruso ah no está disponible el español recuerden que TomCoin es de origen ruso algunos me han dicho que no es The Open Network sino no es The Telegram Open Network sino The Open Network y cuando miren y revisen la información se van a dar cuenta que cambiaron estratégicamente o suprimieron el Telegram para evitar todo este conflicto de intereses y esta persecución por parte de las empresas norteamericanas a todo lo que no sea norteamericano ya y de esta manera pues lo que hicieron fue pero usted cuando miren la revisión la historia esto es basado totalmente en el código abierto y open source de Telegram aquí usted puede ver el canal de soporte en Telegram puede ver el canal de soporte de noticias en Telegram puede contactarlos y todos los términos legales entonces con esto terminamos el video en el cual cubrimos los monederos ya tenemos estos dos monederos con sus características totalmente operativos no creo que sea necesario que lo hagamos para Android para iOS usted ya puede hacer esto y la extensión simplemente pues usted lo que hace es venir instalar su extensión como lo vamos a hacer aquí muy rápidamente ya para terminar adiciona su extensión a su navegador ya sea Chrome Mozilla Firefox o Brave funciona con los tres usted se asegura que con este pin se puede ver en el menú de extensiones su wallet y aquí usted ya puede importar la wallet que acabamos de crear diciéndole importar de esta manera usted viene a su documento donde tiene sus palabras las copia y las pega acá ah miren desencuenta que lo hizo mal porque hay espacios entonces cuando usted deja espacios mire estos espacios se los toma como una palabra entonces para evitar eso y que le toque ponerse a digitar palabra por palabra usted elimina esos espacios ya lo puede hacer de manera automática o manual como lo hice yo aquí rápido para no demorarnos copia ahora si sus palabras se viene acá y elimina todo lo que había escrito si verificamos esto antes de copiar y pegar nos ahorramos todo este retrobajo que fue porque un espacio lo toma como palabra a la hora de copiar y pegar entonces listo ahora si ya pego y ya me pone las palabras como son continuo vuelvo y vengo y si si quiero tener la misma wallet en todas partes pues hago el proceso tal cual como ya lo hemos explicado en otros tutoriales esto no es la excepción y ya tengo mi extensión de navegador de tongue keeper la cual me permite poder hacer todo de la misma manera como la wallet normal la wallet tradicional aquí yo ya puedo comprar enviar recibir y si queremos tener claro cuál es la wallet que más se ajusta a nuestras necesidades recuerden que entran aquí en todos los monederos y ahí pueden ver todas las posibles opciones de lo que pueden hacer con su wallet tongue keeper es quizás de las más completas porque nos permite tener la versión mobile autenticación de diaps dominios nfts gtons stake suscripciones intercambios multicuentas y proxy entonces se dan cuenta es casi tan versátil como la wallet normal y ya con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos y hasta la próxima ¡Gracias!